Que la ciudad de La Ceiba sea convertida en la capital de turismo de Honduras obligó este día los primeros acercamientos entre miembros de la Cámara Nacional de Turismo Local y los diputados electos por departamento de Atlántida a quienes ya se le pidió que busquen formar parte de la Comisión Ambiental y Turística del Congreso Nacional de Honduras. Hemos reunido, excepto los diputados electos del Partido Nacional, ellos no se hicieron presentes, pero de ahí todos los demás diputados electos están aquí reunidos en la Cámara de Turismo. También les hemos pedido el apoyo para que en Atlántida se pueda declarar patrimonio de la UNESCO. ¿Por qué? Porque nos vendemos mejor teniendo todas estas zonas protegidas. Recordemos que tenemos ocho áreas protegidas en el departamento de Atlántida. Está incluido Cayos Cochinos, que realmente no está en Atlántida, pero se llega a ellos a través de nuestro departamento y también lo estamos incluyendo. Pero sin embargo, los nuevos parlamentarios y empresarios del rubro de turismo se enfrentan a un retroceso de varios años y no se les venía dando promoción a la zona del litoral atlántico como destino para atraer más turistas nacionales y extranjeros. Gestionar los presupuestos necesarios para poder explotar lo que ya tenemos como turismo acá, como llenar los hoteles que ya tenemos acá. No traer más inversión hotelera, sino que terminar de llenar lo que ya tenemos. Los presupuestos para el aumento del presupuesto en materia de turismo en el departamento y el apoyo del gobierno, lógicamente, porque necesitamos que vengan más turistas a la ciudad porque es uno de los elementos claves para lo que son la generación de ingresos para las ciudades. A nivel de país, el departamento de Atlántida es el sitio de mayor atractivo que va desde senderos de montañas, ríos de aguas cristalinas, canopim, playas, vía nocturna y la cultura garífuna, pero se enfrenta con una red vial que ya dio su vida útil, vuelos locales y poca conectividad en el muelle de cabotaje. ¿Qué? Importantes. Ampliación del presupuesto nacional para el tema turismo, para poder ampliar lo que es la oferta de promoción que tenemos como país y en especial, nos estaban comentando que en la actualidad tienen un presupuesto más o menos de 3 a 4 millones de dólares al año, el Instituto Hondureño de Turismo, entonces me dicen, bueno, pero eso es insuficiente porque países vecinos tienen presupuestos de 25, 30 y hasta 40 millones de dólares. Ese sería un desarrollo integral, es la bahía artificial al frente de la ceiba, no es un sueño, se puede lograr a realizar ese proyecto con los diferentes sectores, tanto como Cámara de Comercio, Canatur del Turismo, que ahorita lo planteamos, la Alcaldía Municipal y el Estado. Para Tener Noticias, les informó, seguí en Cámaras, José Rodríguez.